¡Ah! ¡Qué rico el tecito! ¡El tecito! ¡El tecito! ¡El tecito! ¡El tecito! ¡Telúrico! 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 ¡Mala, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, telúrico, concha? Oye, telúricamente hablando, tenemos que mencionar un par de momentos telúricos en nuestra región que obligaron a cambiar las ciudades de ubicación. Ya salimos de una. Además, relacionado con el hecho de que se nos quedaron varios lugares en el tintero, ¿eh? En el capítulo anterior. Así que, vas a tener que volver, Claudio. Continuemos con el tema, telúricamente hablando. Telúricamente hablando. Es que hay una ciudad que nos hemos mencionado que le gana a Concepción en sus desplazamientos, que es Chillán. ¿Ah, sí? Sí. Chillán City. Chillán City, que fue fundada... ¿Chillán Geo? Claro. Claro, Chillán Grabo. Fue fundada en la época muy antigua, es de 1580, más o menos como... Bueno, 30 años después de Concepción. Y se llamaba... Con esos nombres... A ver, aquí... Mira, tengo que anotarlo porque se me olvida. Dice San Bartolomé de Gamboa de Chillán. Y eso es... Los Bartolos. ¿Ah? ¿Por qué no le dicen Bartolos a los chillarejos entonces? Y sería después un enigma. ¿Por qué le dicen Bartolos? Pero, mira, te cuento dos cosas breves de Chillán, que también las anoté. El terremoto de 1751, que movió Concepción desde donde está, donde está ahora Penco, hasta acá. Ok. Ya lo vimos, ¿cierto? En Chillán ocurrió algo parecido. El emplazamiento de Chillán, del antiguo, de los españoles, que hubo borrado completamente del mapa, y lo cambiaron a lo que hoy, no nos perdamos, hoy conocemos como Chillán Viejo. O sea, ya hubo un cambio. Ya. ¿Y dónde está más o menos? ¿Está más norte, más sur? Chillán Viejo, porque todavía existe, está al suroeste, como 8 o 10 kilómetros del Chillán céntrico. El Chillán actual. ¿Y el Chillán más antiguo? El original. El original de los españoles estaba más al norte como 10 kilómetros. Porque de ahí fue borrado. Cerca del río. Cerca del río fue borrado, y el río después se comió un buen pedazo. Así que dijeron los españoles, pues que aquí parece que no ha funcionado. Y entonces se va un poco para el sur. Ya, pero faltaba otro terremoto que lo vuelve a mover, y que también afecta mucho Concepción, que es el terremoto de el de la ruina, el de 1835. Ese es el que el que el de Darwin fue testigo, ¿no? Por supuesto, porque Darwin, el gran científico inglés, andaba por acá y le tocó justo. Lo estábamos esperando, con uno más o menos así peludo. Y entonces hay muy buenas descripciones de Darwin en su libro del viaje del naturalista alrededor del mundo. Concepción. Y la bahía, Talcahuano. ¿Cómo quedó? No quedó. De hecho, bueno, pero para cerrar el tema de Chillán, ahí el de 1835 volvía a cambiar de lugar. O sea, Chillán viejo quedó borrado entero del mapa, y lo cambiaron recién ese año a lo que hoy es Chillán actual. Y ahí estamos viendo el mapa del Chillán actual con el damero español clásico, ahí, donde está la iglesia de Chillán, la plaza. Ese es el Chillán. ¿Faltaba otro terremoto, Claudio? Lo siento. Faltan varios más, pero el más grande que es el que tiene el nombre de la ciudad, que es el de Chillán, ¿no? El terremoto de Chillán de 1939 que volvió a cambiarlo todo. Mira, ahí estamos viendo imágenes. ¿Sabes qué? Es el que tiene el triste récord de víctimas. 30.000 aproximadamente comparado con el gran terremoto de Valdivia que fueron 2.000. Esa cantidad de víctimas. Mi queridísima abuela Olga, ella fue testigo, ella vivió el terremoto del 39. En un momento le pregunté y en realidad fue como una entrevista que le hice. Ya. Ella estaba con sus hermanas que eran estas, así que, en 10, 9 en realidad. Y había un cantante de ópera que iba a ofrecer su concierto en el Teatro de Chillán. Entonces, mi bisabuelo graciosamente le dijo chiquilla, no. Entonces, se enojaron como buena quinceañera, quinceañera, estoy hablando de alguien de quinceañera. Enojada, se fueron para la pieza y estaba todo así con refunfuñado. Ella me contó que en medio de la noche empiezan a sonar las cosas, los muros, las tejas empiezan a caer y se van, por supuesto, despertan todo y se van al interior de la casa. Recordemos, las casas chilenas antiguas tenían un patio interior con una galería. Exacto. Entonces, se fueron al patio interior mientras el mundo se estaba acabando y se quedaron ahí a tomar itas de la mano y empezaron a ver y a sentir olor a polvo y mucha oscuridad. Estamos hablando de la mitad de la noche y en la madrugada cuando ya pudieron moverse un poco la puerta de la casa no se movía. O sea, no podían abrir la puerta y no porque se hubiese doblado sino que porque había en escombros afuera de todas las cosas que habían caído del techo que impedían que la puerta se abriera. Lograron salir y lo que ella me dijo fue que era como si no existiese chilla. O sea, había quedado pelado. Se cayó entera. Bueno, la construcción de adobe, la antigüedad, la falta de normatías, un montón de detalles. Pero agarró a la gente en la cama y por supuesto, así como corolario, toda la gente que fue al teatro esa noche murió. Oye, mira, estos terremotos, Claudio, como adelantábamos, lo que ocurre es que cambian los desplazamientos de las ciudades pero también el de las poblaciones alrededor. Surgen barrios nuevos. Aquí en Concepción nosotros tendemos a olvidarnos de cuáles fueron los barrios que surgieron posteriores a los terremotos. El caso más evidente y más claro y que siempre me gusta contar es el de lo que hoy se conoce como la comuna de Walpén, pero que nosotros conocemos como Walpéncillo, en los terrenos que ahora son del club hípico de Concepción, en ese terreno estaba el aeródromo de Concepción y en ese aeródromo estaban los hangares de la línea aérea nacional de Lanchile en esa época. C de los terrenos atrás de los hangares para construir poblaciones, para construir bloques de departamento y para entregarlos como terrenos para vivienda. Correcto. Y esos terrenos mantuvieron el nombre de la línea aérea nacional. Entonces, en Walpéncillo, en Walpén actualmente existe LAN B y LAN C. Claro. Que es LAN, la línea aérea nacional. Claro. Sextra A, B y C. Hay otros barrios que fueron así surgiendo. Yo me acuerdo muy bien cuando éramos jóvenes por concha que íbamos a tu casa ahí donde viven tus padres y que ese sector se llama Laguna Redonda. Entonces, ¿sabes qué? En Concepción hay seis lagunas. A saber. A saber. A ver. Laguna Redonda. Ahí está la tuya. Las Tres Pascualas. Localindo. Correcto. La Laguna Grande y la Laguna Chica de San Pedro. Sí, la conozco. Y la Laguna de Pinares. ¿La ubicas? Sí. Claro. Efectivamente. Esa que está en la entradita allá de en Palomares. Ahora la están llenando de casa. El sector de Laguna Redonda hay un cerro. El Cerro El Golf. Esto tiene que con el terremoto pero es tenido por el nombre. Entonces, uno va por ahí y dice ¿por qué se llaman El Cerro El Golf? ¿Dónde están las tachas? Y queridos amigos se llaman Cerro El Golf porque ahí jugaban golf. En Concepción había un club de golf que se mira mi mamá que vivía en Lorenzo Arena que es la población al lado de 21 de mayo siempre me hablaba de que cuando ella era chica estaba la cancha de los gringos así le llamaban y desde la orilla del cerro hacia Aníbal Pinto y todo ese sector hasta el fondo llegando casi a Alessandri todo eso era una cancha de golf lo expropiaron no sé se lo compraron hicieron la población en Laguna Redonda y esos terrenos pasan a ser la población en Laguna Redonda la gente que tenía el club de golf en el Cerro El Golf llevando chicos subía y habían estaban los cimientos los cimientos de una construcción era como un subterráneo y decían ahora que hay una bomba aquí esa gente esa gente agarró esa plata y se fueron camino a Lota en lo que hoy se conoce como el club de golf La Posada ahí está La Posada ahí está ahí está ya ahora me explica muchas cosas y fíjate a propósito de los gringos los terremotos suelen crear algún efecto finalmente positivo el caso de 1939 con el surgimiento de la Corporación de Fomento la Corfo exacto que entre otros grandes proyectos civiles está la construcción de Huachipato y Huachipato cambia la fisonomía de la ciudad lo que nosotros conocemos ahora como la Plaza Perú esos edificios que fueron un semiarco gigantesco enorme así los muros esos eran los edificios de los ingenieros norteamericanos e ingleses que vinieron a construir Huachipato hacia el año 45 47 y que después fueron relegados a los operarios de la empresa pero todo es por la llegada de los gringos y todo es por el terremoto que va cambiando la ciudad de colores de fisonomía una y otra vez siempre se nos hace corto el tiempo pero tenemos una promesa ahora que estamos en época de promesas de que vamos a volver a terreno para seguir grabando en terreno las ciudades los pueblos los sitios geográficos a fin de mantener nuestro conocimiento inútil geo conocimiento inútil para un mundo inútil querido amigo conocimiento inútil para un mundo inútil ¡Gracias por ver el video!